¿Cómo llegamos a esto? Semana explica las principales causas que llevaron a Bogotá y gran parte del país a vivir violentas jornadas de caos originadas por los excesos de la Policía Nacional. Brutalidad policial Los videos que se dieron a conocer del excesivo uso de fuerza y el mal uso de un arma que en principio y bien utilizada es no letal como el Taser. En la mañana del viernes, esa grave situación de abuso terminó empeorando cuando se conocieron preliminarmente las causas de la muerte de Ordóñez, quien después de recibir las descargas eléctricas fue trasladado a un CAI, en donde habría sido objeto de una brutal golpiza que habría sido la causa de su muerte al recibir varios golpes con objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el cráneo. Estos últimos hechos conocidos constituyen a todas luces un homicidio doloso con premeditación. Indignación ciudadana Este sentimiento, con justificadas razones, se ha exacerbado por el abuso de la fuerza policial, pero también por el uso algunas veces irresponsable de las redes sociales. Algunos líderes políticos oportunistas han tratado de capitalizar la indignación ciudadana, promoviendo e incitando de manera irresponsable a manifestaciones violentas a todas luces injustificadas. Este es el caso del senador Gustavo Petro. Falta de liderazgo al interior de la Policía La crisis en su etapa inicial se manejó mal, pero más allá de esto hay un tema más profundo. Es un secreto a voces que existen fallas graves de liderazgo por parte del director de la Policía, general Óscar Atehortúa, quien en los momentos de crisis de su institución brilla por su ausencia, como ocurrió con la muerte del abogado Ordóñez, y quien ha enfocado sus esfuerzos más que en comandar su institución en defenderse del proceso penal y el juicio disciplinario que enfrenta desde hace varios meses por su presunta responsabilidad en actos de corrupción. Falta de pie de fuerza El pie de fuerza total de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOC, ha estado en un rango entre 17.000 y 18.000 policías, lo que lleva a una tasa de aproximadamente 240 policías por 100.000 habitantes en la ciudad, la tasa más baja de las 17 policías metropolitanas de todo el país, mientras que la tasa promedio en las 17 metropolitanas es superior a los 350 policías por 100.000 habitantes. Esto se ve reflejado en cargas excesivas de trabajo que pueden llevar a que los patrulleros trabajen sometidos a niveles de estrés que en nada los ayudan a cumplir su labor de manera adecuada. Reclutamiento de policías Relacionado con el punto anterior, los procesos de incorporación de nuevos policías se han hecho cada vez más difíciles, a pesar de que comparativamente con otros países de la región hay que reconocer que los salarios de incorporación no son bajos y los beneficios extrasalariales que reciben los policías son significativos. Esta dificultad puede haber hecho que la barra mínima que se exigía en la definición de los perfiles y requisitos para la incorporación haya bajado y valdría la pena hacer una revisión a fondo de estos requisitos. El brazo de los criminales y los anarquistas organizados Los hechos observados en los últimos días de violencia y vandalismo organizado muestran, una vez más, que detrás de estos actos hay estructuras organizadas que convocan a protestas violentas, enviando mensajes directos incitando a atacar a la policía y destruir la infraestructura pública. Algunos perfiles de redes sociales ya identificados muestran explícitamente convocatorias a atacar a la policía, utilizando siglas copiadas de otros países y contextos como ACAP, All Cops are Bastards, todos los policías son bastardos, y que son claramente una incitación a la violencia que nada contribuye a la solución del problema de fondo, el excesivo uso de fuerza en algunos procedimientos policiales. Fractura entre la policía y el gobierno distrital Diferencias y controversias siempre habrá, pero en principio estos problemas deben intentar resolverse a puerta cerrada, y no en redes sociales o declaraciones públicas que fracturan aún más el trabajo coordinado tan necesario entre las autoridades locales y la policía metropolitana para resolver los problemas de convivencia y seguridad ciudadana. En ningún momento esto significa un llamado a ser condescendiente o a encubrir casos de abusos policiales. Al contrario, lo que se pide es que, a través de un trabajo coordinado, se resuelvan estos graves problemas y se le envía a la ciudadanía un mensaje de unidad y trabajo en equipo, para que ésta sienta que hay alguien al mando, coordinando con la policía metropolitana, la fiscalía y la brigada 13 del ejército las acciones requeridas para confrontar los problemas de seguridad de la ciudad. Distancia entre la alcaldía y el gobierno nacional A pesar de que la gran mayoría de los secretarios distritales de despacho tratan a diario de coordinar acciones con el gobierno nacional, la policía, los gremios y empresarios, entre otros, las acciones para resolver los problemas que se presentan, las continuas declaraciones públicas de la alcaldesa Claudia López en contra del gobierno, de los comerciantes, de la policía, etcétera, no contribuyen en nada a generar un clima propicio para coordinar acciones de manera unificada. En campaña, había sido muy explícita en criticar la ausencia de liderazgo de todos los alcaldes anteriores en materia de seguridad, y había anunciado que ella sí sería la verdadera jefe de la policía. Este liderazgo se logra con coordinación y no con ataques, y cuando se presentan problemas buscando soluciones y no terceros culpables. El inconformismo de los jóvenes A finales del año pasado nació en el país un movimiento inédito de protesta social pacífica que tienen los jóvenes de clase media a sus mayores representantes. Se calcula que la tasa de desempleo juvenil llega al 23% y que 1,4 millones de jóvenes esperan una oportunidad laboral. Antes de la pandemia, el gobierno Duque intentó sacar adelante la llamada Conversación Nacional para brindar soluciones efectivas, pero con la COVID-19 y el confinamiento, las soluciones quedaron postergadas y los problemas se agravaron. Los jóvenes reclaman además un cambio de fondo en la actitud del presidente y sus ministros, a quienes ven lejanos y fríos a la hora de entender sus principales preocupaciones en materia educativa y laboral. A eso se añade que las víctimas mortales de los excesos policiales son jóvenes.